Y para continuar con el desarrollo de nuestro tercer módulo, damos paso a la doctora Ruth Estela Correa Palacio con su conferencia práctica virtual de pruebas. La doctora Correa es abogada de la Universidad Libre de Colombia, con especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de alta gerencia en la Universidad Javeriana, asesora y litigante en temas de derecho público y árbitro de controversias contractuales, integrante de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Buenos días. Quiero en primer lugar saludarlos a todos, agradecer su asistencia a este 17º Seminario Internacional de Gestión Jurídica y Derecho Público, organizado por la Alcaldía Mayor. Quiero dar un agradecimiento especial a sus organizadores por la invitación, al doctor William Mendieta, secretario jurídico de la Alcaldía, a la doctora Lucelena Rodríguez. Quiero agradecerles muy especialmente que nuevamente me hayan invitado a este escenario, en el cual podemos compartir algunas inquietudes académicas sobre los últimos temas jurídicos que se vienen presentando en la vida nacional y que este año, con ocasión de esta inédita situación que estamos viviendo, pues está lleno de inquietudes, anécdotas, situaciones, preguntas, interrogantes que hemos ido absorbiendo sobre la marcha porque bien podemos decir que aquella virtualidad que se había pensado para irla asumiendo por pasos, para irla asumiendo de manera gradual, de pronto nos lanzó y nos dejó inmersos en el adelantamiento de unos trámites que veníamos acostumbrados a hacer de manera presencial y de pronto nos vimos abocados a asumir todas aquellas reglas que ya existían en el ordenamiento jurídico, pero que fueron complementadas a través de decretos legislativos. Hoy en día existen gran cantidad de medios a través de los cuales podemos establecer comunicación en tiempo real con otras personas sin importar el lugar donde se encuentren, ya sea a través del uso del teléfono celular, a través de aplicaciones digitales que nos permiten incluso ver a través de video al interlocutor que hace 30 años nos parecía ciencia ficción, ustedes mismos están hoy asistiendo a este seminario virtual que siempre y veteradamente hemos hecho presencialmente ya ahora en su 17 evento y hoy abocados a todas estas circunstancias y con todo el propósito que identifico en la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de no paralizar actividades, de tratar de dar al menos una apariencia de normalidad y de seguir adelante con todo lo que nos compete, pues hemos acudido a este mecanismo de comunicación virtual. Esto es que en la crisis sanitaria que estamos viviendo, la virtualidad en la vida cotidiana y en el ejercicio de los distintos ámbitos profesionales, hoy es una realidad. Por esa razón, el tema que voy a abordar jurídico, que es el de la práctica virtual de pruebas, pasa por hablar de la comunicación mediada por computador y su aplicación precisamente frente a la práctica de pruebas en las cuales nuestros sistemas jurídicos, tanto el escritural como el sistema oral y digamos que a la luz de las nuevas normativas procesales, en especial el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo también virtual, pues han pasado por unas etapas donde la presencialidad es el factor fundamental en los procesos judiciales, el vernos cara a cara, el contacto humano, el estar el juez en presencia de las partes y de los colaboradores de la justicia en el momento de la práctica de la prueba es lo que ha caracterizado el proceso judicial, al punto que la inmediación se ha identificado precisamente con ese contacto, con esa realización de audiencias en presencia de todos, donde la cercanía entre el juez y las partes, los testigos, los peritos, quienes atienden la práctica de una inspección judicial, quienes concurren donde el juez ha exhibido los documentos, todo ello conforma un entorno de presencialidad del que ha sido realmente difícil desprenderlos y sobre todo desprendernos de un día para otro, fue un cambio de mentalidad, tuvimos que adecuarnos a pensar en términos de virtualidad y acomodar nuestro mundo jurídico y nuestro mundo de práctica de litigio, de jueces sobre la marcha, porque era seguir con estos nuevos procedimientos virtuales o paralizar de toda la justicia como alcanzó a estar paralizada dos o tres meses iniciales cuando empieza el aislamiento preventivo obligatorio, gracias a la expedición del decreto 806 se le imprimió algún dinamismo, no por supuesto el que se hubiera querido, pero finalmente se logra por lo menos las notificaciones, la presentación de poderes y por lo menos combinar a las autoridades de la administración de justicia a implementar los mecanismos necesarios para que estos trámites puedan realizarse de manera virtual, por supuesto que con todas las garantías de seguridad, de preservación del expediente digital, de certeza en relación con que las comunicaciones lleguen a sus destinatarios de certeza sobre quién está enviando la comunicación, que son unos temas en los cuales ya había avanzado bastante las nuevas normas de procedimiento administrativo y algunas normas del Código General del Proceso. Cuando hablamos de la práctica de pruebas, hablamos de la estructura del proceso, en tanto es una de las principales manifestaciones para ejercer el derecho de defensa. Por supuesto que sin restar la importancia a los temas de notificaciones, vinculación al proceso, términos adecuados para responder la demanda, el oír en alegaciones a las partes para que finalmente se adopte una decisión como manifestaciones importantes del principio de acceso a la justicia y por supuesto una sentencia que en firme surta todos los efectos, pues tenemos que decir que el núcleo central, toral del proceso es la actividad probatoria, salvo cuando se trate de juicios de puro derecho, como suele suceder con alguna frecuencia en el tema contencioso administrativo, en especial cuando las demandas están dirigidas en contra de actos administrativos de carácter general. Pero tratándose de aquellos juicios con pretensiones de carácter subjetivo, el trámite de las pruebas, la etapa probatoria, que hoy debe ser concentrada, ágil, en la que debe estar presente el principio de inmediación, además de los principios de buena fe y debido proceso, esa etapa de pruebas resulta ser el núcleo del derecho de defensa. Si no es posible practicar adecuadamente las pruebas, si no es posible presentar las pruebas en las oportunidades en las que corresponde, el derecho de defensa y por tanto el debido proceso, habrá estado totalmente afectado y entonces sobre el proceso empezará la nulidad constitucional establecida en el artículo 29 de la Carta Política, por conlleva virtud es nula de pleno derecho la prueba practicada con violación al debido proceso. Y esa prueba practicada con violación al debido proceso reviste o presenta distintas situaciones en las cuales puede surgir esa afectación. Hay jurisprudencia reiterada en el sentido de que es nula de prueba de pleno derecho aquella prueba que ha sido obtenido sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma procesal para efectos del acopio y práctica de la prueba. Recordemos que es de reserva de ley, corresponde al legislador establecer los trámites a seguir en los distintos procedimientos y dentro de esos trámites está la forma de pedir, decretar, recaudar y practicar las pruebas. Todos estos momentos que se presentan en relación con la prueba deben ser observados con rigor con el fin de que la prueba haya sido adecuadamente incorporada al proceso, so pena de que ésta resulte afectada de la nubilidad constitucional de pleno derecho en relación con la que la Corte Constitucional también ha sostenido de manera reiterada que no es saneable. No está en manos del legislador establecer el saneamiento de la prueba obtenida de manera irregular, practicada de manera irregular, aportada al proceso de manera irregular. De tal manera que, partiendo del supuesto de que el núcleo central del proceso está en la práctica de pruebas y en la correcta práctica de pruebas, vamos a abordar con base en esa primera premisa cómo se practican las pruebas virtualmente, a qué nos ha abocado la pandemia, pero además a través de una reacción que se ha dado a la situación de parálisis que genera la pandemia y en especial a la rama judicial, que finalmente trae como reacción la expedición de normas, pero no solamente la expedición del decreto 806, sino la aplicación íntegra de las normas que ya habían sido concebidas por el Código Contencioso Administrativo. Y es muy importante destacar que la solución a la parálisis que se presentó no viene única y exclusivamente por las decisiones acertadas que se tomaron por parte del legislador extraordinario a través del decreto 806 y algunos otros reglamentarios que han ayudado, por ejemplo, en el tema de firmas digitales, sino que hay que hacer un reconocimiento especial a los operadores judiciales y en especial a los jueces, a la justicia arbitraria. Valga señalar que ha sido realmente importante encontrar cómo, a través de un esfuerzo mancomunado entre los jueces y los demás actores del proceso, los abogados, las partes del proceso, hay trámites que han logrado seguir adelante, hay trámites que se han podido llevar a felistero. En la justicia arbitral uno encuentra un ejemplo de destacar, particularmente en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual, empezada la pandemia, destinaron un batallón de personas a digitalizar todos los expedientes, porque es indispensable contar con el expediente para poder que el proceso se adelante. Es mucho más que poder asistir a una audiencia virtual, oír el fallo virtualmente, presentar alegaciones virtuales. No se pueden presentar alegatos si no se conoce el expediente, si no se tiene acceso al mismo. Y lo que hace este Centro de Arbitraje y Conciliación, como primera medida, que la estructural es proceder a digitalizar, y ello resulta, insisto, fundamental para adelantar el trámite del proceso. Cuando este proceso virtual, que no hace más que aplicar las normas procesales que ya están establecidas, se va a adelantar, debe tener presente, entonces, que hay principios estructurales que siempre debe respetar, garantizar. Uno, el principio del debido proceso en su manifestación de derecho de defensa, permitiendo a las partes, la petición de las pruebas en las oportunidades procesales, tema que realmente no reviste dificultad, porque hoy se permite la presentación de escritos, de Cristo 806, de demanda, a través de este tipo de medios de comunicación virtual, a través de mensajes de datos, de tal manera que tanto demanda como memoriales, en los cuales se solicita la práctica de pruebas, pues pueden ser presentados de esa manera. Digamos que allí no existe una dificultad mayúscula en poder lograr la petición oportuna de la prueba como uno de los primeros pasos a dar en integrar correctamente un acervo probatorio. Igualmente, la definición del juez en relación con cuáles son las pruebas que va a decretar deberá hacerse dentro de la audiencia correspondiente y aquí un motivo de preocupación. En la medida en que las audiencias deben hacerse virtualmente, no existe la posibilidad de que hagamos audiencias presenciales, eso en la práctica no se está dando. Es cierto que el decreto 806 partió del supuesto de que hay frente a la imposibilidad de hacer una audiencia virtual, entonces esta debía hacerse presencial, pero lo cierto es que el ingreso a los despachos judiciales hoy, por lo menos en Bogotá, es un tema que genera bastante dificultad porque los funcionarios judiciales no están asistiendo a las sedes o lo hacen por turnos y poder acceder a un tribunal, a un juzgado, supone la cita previa, la dan con mucho retraso, no existe la posibilidad y la facilidad de antes de que en cualquier momento uno podía acercarse, por ejemplo, a revisar el expediente, a ver en qué estado se encontraba. Y allí otra dificultad mayor en lo que corresponde a la rama judicial. Mientras en la justicia arbitral, lo primero que se hace es digitalizar todos los expedientes, por supuesto que no se puede comparar la proporción del número de expedientes que hay en el centro de arbitraje y conciliación con los que hay en la rama judicial, pues lo cierto es que en la rama judicial hay escasez de expedientes digitalizados y hay pocos medios de acceder a ese expediente digital. Hay despachos, por ejemplo, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que han optado por establecer algunas decisiones, a mi juicio salas, prudentes, que pudieran servir, pero que en todo caso generan una carga ilegal para los abogados. Y es que quienes han presentado memoriales dentro de un proceso les están pidiendo que los vuelvan a presentar, solo que los lleven por correo electrónico con el fin de que se le corra traslado a su contraparte y que ambas partes tengan el expediente. Y digamos que este es un esfuerzo ingenioso. Ellos han estado tratando de procurar que las partes conozcan los expedientes porque no están en sus manos que los conozcan. En la medida en que no se han dado los elementos necesarios tecnológicos, técnicos, para que el expediente esté digitalizado y usted no está, sino encerrado en un despacho judicial físico y las partes no tienen acceso al mismo y órdenes como estas pues bien pudieran servir para ayudar a que las partes conozcan el expediente, pero ahí sí que tienen que operar y el principio de la buena fe, es decir, hay que creer en que las actuaciones de las autoridades y los particulares están ajustadas a un comportamiento leal y fiel, es decir, que en ejercicio de sus competencias están cumpliendo con sus derechos y deberes tal como lo dispone el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que lo manda de manera específica para las autoridades administrativas, de tal manera que en virtud de ese principio de buena fe, los abogados que son contrapartes dentro de un proceso y como lo han estado disponiendo algunos despachos judiciales, deben cruzar la información que tengan del expediente, es decir, copiar a su contraparte todos los memoriales que tengan en su poder que ellos mismos hubieran presentado o las copias de las pruebas que se hubieran practicado. No podemos olvidar que desde el Código General del Proceso ya el artículo 78 mandó de manera expresa en el numeral 14 como uno de los deberes de los abogados que de cada memorial que se presente se debe expedir o enviar una copia a la contraparte y a la gente del Ministerio Público en caso de que intervengan por tardar al día siguiente de aquel en que se presentó el memorial. Hoy el decreto 806 dice que es inmediato, simultáneo, de tal manera que se presenta un documento a un juzgado o a una autoridad judicial y en ese correo el juez destinatario debe poder constatar que no solamente se le cursó a él el memorial sino que también se le envió a la contraparte. Pero acá en este tema de enviárselo a la contraparte tenemos otra dificultad. No todos los abogados han cumplido con el deber que también impuso el decreto 806 de cursarle al tribunal la determinación del medio digital a través del cual va a recibir notificaciones. Y entonces cuando se va a presentar un memorial uno no encuentra a quién enviarle la copia del memorial porque no está registrada por lo menos en los documentos a los que se tiene acceso. Y si se cumple con ese deber pues resulta que como no se tiene acceso al expediente físico no puede el abogado saber que ya se presentó la contraparte saber que ya se presentó el memorial. Y en las notas que se dejan en la página web de los expedientes apenas se dice presentación por parte del abogado pulano de tal memorial el que cumple con el deber de tal artículo. Punto. Entonces la contraparte se queda sin saber quién fue lo que dijo en el memorial no tiene acceso al expediente no sabe dónde copiarle es decir allí hay un teléfono roto allí hay un tema que definitivamente hay que solucionar y para eso se necesita buena voluntad del funcionario judicial buena voluntad de las partes y sobre todo una disposición de los operadores de justicia para que ellos en caso de que encuentren que existe este teléfono roto lo remienden lo solucionen y entonces procedan a enviar a cada uno copia de estos memoriales en los que se informó cuál es el canal digital escogido para poder recibir notificaciones y con eso garantizar que efectivamente se vayan a lograr las comunicaciones adecuadas. Cuando el juez entra a detectar las pruebas pues lo hará dentro de esa audiencia y en esa audiencia la rama judicial debe garantizar que en los despachos judiciales existan las herramientas tecnológicas suficientes a efectos de que pueda haber una correcta comunicación con las partes. Pero aquí viene un tema complejo y es el tema de la inequidad el tema de la gran inequidad que se vive en Colombia reconocida además a nivel internacional con uno de los más vergonzosos calificativos en materia de equidad en la medición que se hace en materia de equidad y entonces viene la exigencia que escucha uno en todas las audiencias cuando empieza sobre todo cuando están en trámites ante la administración en trámites ante la jurisdicción como es responsabilidad de las partes tener un correcto acceso a la audiencia y claro eso debiera ser responsabilidad de las partes pero ¿qué sucede cuando existe una imposibilidad física de cumplir con esa obligación que se está dejando a las partes que además no es de carácter legal es una obligación que se está imponiendo por los jueces o por las autoridades administrativas pero lo cierto es que no siempre se tiene un buen acceso y es posible que se tenga un buen acceso es posible que uno tenga contratado el mejor internet es posible que tenga el mejor computador y se fue la luz si no hubo nada que hacer y cuando se fue la luz pues uno se quedó paralizado a lo mejor el computador estaba descargado ya no se tenía acceso a internet todos los problemas todos los problemas que se pueden presentar y eso debe dar lugar a la repetición de una audiencia no puede ser que existiendo la imposibilidad de realizar una audiencia presencial pues se encuentre uno con que una falla que bien puede constituir un caso fortuito dé al traste con el derecho de defensa recretadas las pruebas viene su práctica entonces viene la audiencia en la cual se va a proceder a practicar las pruebas y practicar las pruebas para poder garantizar el principio de inmediación quiero recordar esta es una sentencia que me llama mucho me llama mucho la atención de la corte constitucional del año 2010 con ponencia del doctor Humberto Sierra y decía la corte constitucional para aquella época frente al uso de medios virtuales en las actuaciones judiciales textualmente frente al argumento del recurso a los medios tecnológicos audios y videos la corte considera que si bien se trata de herramientas valiosas que han permitido la implementación de un sistema penal fundado en la oralidad también no es que se trata de simples instrumentos que no reemplazan la percepción directa que tiene el juez de las pruebas bajo ese supuesto bajo ese supuesto que no concebía que todas las pruebas se pudieran practicar virtualmente bajo ese supuesto en el que pareciera que la corte avalaba la posibilidad de la realización de audiencias virtuales siempre que no fuera para el tema probatorio porque entendía que el video y el audio no podía reemplazar el principio de mediación la corte además instó a la rama judicial en su parte administrativa el consejo superior de la judicatura lo instó para asegurar la disponibilidad de equipos de audio y video en despachos judiciales encargados de manejar el sistema penal acusatorio era el año 2010 y claramente dijo la corte con el fin de que el juez superior si bien no presencia directamente la audiencia si se podía hacer una idea muy importante de lo sucedido en la audiencia cuando ve el video entonces la corte la corte trae allí como como una como una contradicción intrínseca en tanto reclama que la virtualidad y los videos no pueden reemplazar el principio de mediación en cuanto pareciera indicar que la práctica de pruebas no debiera ser a través de estos medios virtuales pero en todo caso eso dice debe garantizarse una adecuada grabación para que el superior tenga acceso a esa práctica de pruebas y en esa lectura esa lectura me permite conectar con lo que está sucediendo con los procesos arbitrares hoy en día ya el centro de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de Bogotá está haciendo audiencias presenciales con límites y con límites muy estrictos por supuesto con miras a evitar que la pandemia se siga propagando pero la conexión viene porque expresamente se expidió una circular por parte del director del centro que insisto ha hecho un esfuerzo gigantesco porque además antes de la pandemia siempre siempre procuró esos procesos virtuales pero en todo caso en esas directrices que expide para poder volver a reabrir el centro que es acogiéndose a los decretos del orden nacional esta dirección de la cámara de comercio de Bogotá permite o destina todos sus esfuerzos en presencialidad para las audiencias de pruebas es decir es posible que todo el proceso la primera audiencia el decreto de pruebas la declaración de competencia la audiencia de alegaciones el fallo todo se siga virtual es posible además que la práctica de pruebas sea presencial pero no es posible que se pida en cámara de comercio una sala para ir a realizar una audiencia de alegaciones o una audiencia de fallo porque la cámara privilegia la presencialidad para la práctica de pruebas y eso seguramente tal como lo refleja la sentencia que les acabo de mencionar del año 2010 de la corte constitucional como lo muestra hoy la decisión de la cámara de comercio de destinar las pocas audiencias que se van a realizar presencialmente a la práctica de pruebas pues no nos demuestra sino el arraigo que tenemos a entender la presencialidad a entender la inmediación como característica de las audiencias presenciales es decir a entender que la audiencia presencial es el mecanismo a través del cual se puede lograr la inmediación y creo que es hora de dar un paso adelante esa inmediación debe también poder lograrse a través de medios virtuales el juez está virtualmente presente las partes están virtualmente presentes creo que la reacción es fundamentalmente a la dispersión de todas las personas a lo largo del mundo a lo largo y ancho del mundo el juez puede estar en Bogotá uno de los apoderados puede estar en Nueva York el otro puede estar en París el perito puede estar también en Bogotá a pesar de que todos concurrimos a la misma hora a la práctica de pruebas lo cierto es que no se siente el estar todos en el mismo sitio ni el estar todos a pesar de que se está en la misma audiencia está ausente esa situación presencial personal humana al contacto al que estábamos acostumbrados al vernos a los ojos no es cierto que a través de una pantalla podamos vernos a los ojos con 15 personas que están dentro de una audiencia entre otras razones porque lo primero que se advierte cuando uno entra a una audiencia es mire apague su cámara para que el internet finalmente nos funcione pues ya sobre la marcha y sobre la práctica de las pruebas pues puntualmente nos encontramos con la prueba testimonial y en esta prueba testimonial tenemos a un testigo que está sentado frente a la pantalla al cual le pedimos que exhiba su cédula de ciudadanía en pantalla y ahí la primera preocupación y es este testigo que está en la pantalla es el mismo que aparece en la cédula de ciudadanía y es un acto de fe y es un acto de fe porque cuando un testigo llega a un despacho judicial y el juez coge la cédula en la mano la mira vuelve y mira al testigo a pesar de el envejecimiento de la foto que aparece en la cédula es posible que el juez logra distinguir rangos entonces dice esta es la persona no es la persona es posible que sea pero cuando estamos hablando de una de una foto que finalmente uno le pone así a la cámara un instante y entonces le dice si listo ya vi o el auxiliar judicial o cualquiera persona que esté atendiendo la diligencia pues no hay manera de hacer esa constatación real y hay preocupaciones sobre los fraudes que se pueden presentar con ocasión de la prueba testimonial el testigo que dijo ser quien se identificó con las cédulas de ciudadanía efectivamente entera y luego hablamos del entorno donde está el testigo sentado con quien pues como ustedes están viendo acá en esta conferencia alcanzan a ver una muy pequeña porción del espacio donde yo estoy ubicada no se sabe quien está a mi lado derecho quien está a mi lado izquierdo que computador tengo yo aquí al frente donde estoy mirando unas diapositivas para efectos de esta charla pero ustedes no saben que tengo yo allí a menos que decida presentar y a quienes se les ocurre la genial idea eso lo discutía con un abogado joven decía no hay problema doctora eso sencillamente le dice uno que comparta pantalla y yo le decía y que le decimos que comparta también la del otro computador o la de los otros computadores o la de siete pantallas que finalmente están ubicadas al frente del testigo eso no lo puede saber el juez no lo pueden saber las partes y entonces la espontaneidad del testigo entra en duda es espontáneo un testigo que está leyendo una pantalla donde le están diciendo que contestar es espontáneo un testigo en relación con el cual no podemos garantizar que está respondiendo solo y lo mismo está sucediendo con las declaraciones de los peritos esos peritos están recibiendo mensajes a través de sus chat esos peritos están recibiendo mensajes de las partes el testigo está recibiendo mensajes de las partes y ni se diga el interrogatorio de parte el representante legal de la entidad la persona natural que es parte dentro de un proceso y que está siendo convocada a a recibir declaración pues primero va asustada segundo quiere no equivocarse en lo que está diciendo es posible que ni siquiera esté mintiendo es posible que esté cumpliendo con su cabal deber de colaborar con la administración de justicia que no esté faltando a la verdad pero que quiera no fallar y no comprometer su responsabilidad y entonces lo que hace es pedirle a su abogado pues como que le vaya escribiendo qué respuesta debe ir dando por lo menos alguna luz por lo menos alguna orientación cuántas veces en la audiencia hemos encontrado que cuando se formula una pregunta de aquellas cuya respuesta uno espera que sea reveladora la contraparte inmediatamente pide la palabra para objetar la pregunta y lo único que hace es ganar tiempo y en la objeción darle ideas a su testigo de lo que tiene que contestar o a su representante a su cliente a su poderdante de lo que tiene que contestar pues eso que nos indignaba de manera presencial sucede sin que nos demos cuenta a través de medios virtuales esto significa que tenemos que avanzar en la práctica de prueba virtual tenemos que avanzar en la práctica de prueba testimonial virtual pero la ciencia está en hora de establecer mecanismos idóneos para garantizar la espontaneidad del declarante para garantizar que el declarante no esté auxiliado por la parte a la cual le interesa su testimonio para garantizar que ese declarante efectivamente esté dando cuenta de lo que conoció y no de lo que dicen no de lo que le están diciendo que diga que conoció para garantizar que no hay ninguna comunicación en el momento de rendir la prueba entre el declarante y la parte que pidió la prueba entre el declarante y el abogado que pidió la prueba entre el perito y la parte que lo contrató para presentar el dictamen de parte es decir la recepción de esa prueba debe estar libre de ese tipo de perturbaciones que sin duda alguna van a afectar la práctica regular de la prueba y por supuesto de manera directa el derecho de defensa el derecho al debido proceso vuelvo a insistir hay una nubidad constitucional insaneable y es la prueba nula de pleno derecho y hoy con el advenimiento de la virtualidad de un día para otro la prueba nula de pleno derecho va a tener que superar el análisis de la aportación inoportuna de la prueba de la aportación en un momento diferente de las oportunidades procesales establecidas en la norma seguramente habrá análisis doctrinarios habrá análisis de las cortes sobre hasta dónde puede llegar esa nubidad de pleno derecho de la prueba si por alguna razón se llegara a descubrir que cuando el testigo declaraba pues el abogado le iba escribiendo qué era lo que tenía que responder a cada una de las preguntas ello encajaría perfectamente en una nulidad constitucional de pleno derecho una prueba que no ha ofrecido tanta dificultad en este en este trámite virtual que se nos vino con ocasión de la pandemia es la prueba documental y me refiero puntualmente a la prueba de documento público se había avanzado se había avanzado de manera importante en el tema por cuenta del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo quiero citarles algunas disposiciones de ese código que avanzaron de manera importante en la virtualización la virtualización si me permiten el término del documento público bajo el esquema de lo que denominó documento público en medio electrónico así el artículo 55 del código que les estoy mencionando autorizó a suscribir por medio los documentos públicos se permitió la suscripción a través de medios electrónicos de actos administrativos por supuesto que tenemos normas anteriores en materia de derecho privado que permitieron este tipo de adelantos en materia de documento electrónico pero es que estamos hablando de documentos públicos de documentos a través de los cuales la administración manifiesta su voluntad y en muchas oportunidades toma decisiones unilaterales estamos hablando además de documentos públicos de documentos que contienen actos administrativos y en esto el código dio un gran avance al permitir la suscripción por medios electrónicos y decantarse por ofrecer toda la fuerza de validez y probatoria para ese tipo de documentos asimismo el código de procedimiento administrativo dispuso que las copias que se expidan de esos documentos tienen plena validez probatoria cabe recordar que el código contencioso administrativo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo se adelantó a consagrar la validez de cualquier copia cualquier copia valia a menos que la contraparte proceda a anglosarla objetarla caso en el cual habrá que hacer alguna demostración en relación con el punto el artículo 57 del CEPACA igualmente exige que cuando se trata de actos administrativos electrónicos se debe garantizar su autenticidad integridad y disponibilidad y en el tema se ha avanzado bastante ya existen los mecanismos tecnológicos necesarios para el efecto y permitió en el artículo 58 el archivo electrónico de documentos por esa razón es muy fácil tomar los documentos para poder aportar al proceso presentar una demanda contractual hace 10 años era una odisea la recopilación de los documentos en manos de la administración a través de el derecho de petición de información la negativa de la administración a entregarlos que muchas veces estaba movida por el miedo de la administración a contar lo que estaba haciendo pero que no pocas oportunidades no era sino de sorte entonces no encontraban el documento no sabían cómo expedirlo qué era lo que iban a hacer pero hoy cuando se ha presentado una demanda contractual a uno le basta con ir al SECOP y de ahí se bajan los documentos es absolutamente fácil no hay que pagar por las copias ese costo desapareció es muy fácil tomar el documento y aportarlo y ese documento que está en ese archivo por disposición del código de procedimiento administrativo y del código contencioso administrativo hoy tiene plena validez en tanto ese código dispuso no solamente el archivo electrónico de los documentos sino que dispuso las previsiones necesarias para garantizar su autenticidad integridad y disponibilidad incluso hay providencias del consejo de estado viejas por allá del año 2010 viejas me refiero a que ya tienen 10 años en las cuales se dijo que esos documentos que están colgados en archivos públicos no tienen que traerse materialmente al proceso basta con que se siten dentro del decreto de pruebas como por ejemplo sucedió en alguna oportunidad con un plan de desarrollo basta con que se siten dentro del decreto de pruebas el link oficial donde aparece y eso es suficiente para que el juez lo tenga incorporado al proceso es simplemente ir al paso con los avances estas previsiones que trajo el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo frente al documento electrónico el expediente electrónico el archivo electrónico la validez de las copias que se toman de ese archivo electrónico constituyeron un avance fundamental para hoy en la pandemia enfrentar con mejores elementos la parálisis que se podía presentar en la administración de justicia de tal manera que al menos en lo que concierne a la prueba documental y fundamentalmente al documento público existen en la normativa permanente no en decretos de estado de excepción los elementos necesarios para que la postación de este tipo de pruebas no sufra ninguna parálisis sino para que se pueda continuar adelante con el trámite de todas las actuaciones a que haya lugar esta práctica estas pruebas que les he mencionado testimonial interrogatorio de parte aportación de documentos están necesariamente complementada con la práctica de la prueba de inspección judicial y la práctica de la prueba de exhibición hoy casi casi que desaparecía la inspección judicial recuerden que es una decisión discrecional del juez entender que se necesita no se necesita la prueba de inspección judicial pero de todas maneras aún existente en el código general del proceso en la práctica ha sido sustituida de manera considerable y además creo que bien sustituida por la prueba de exhibición en la prueba de exhibición cuando la inspección judicial se pretende en relación con documentos el juez normalmente la sustituye con la exhibición de documentos que le ordena a la parte que las tiene que los tiene en su poder o al tercero que lo tiene en su poder esa práctica esa prueba a través de medios virtuales se ha logrado simplemente con el escaneo de esos documentos y el envío al respectivo despacho judicial con el fin de que en ese despacho judicial se pongan a disposición de quien ha pedido su exhibición a veces a veces en los despachos judiciales no se encuentra la misma agilidad en relación con la práctica de esas pruebas lo que se encuentra es como angustia como temor de los funcionarios judiciales a practicarla de una manera más ágil pero valdría la pena copiar una práctica que hay en tribunales de arbitramiento en los centros de arbitraje y conciliación y en los tribunales que adelantan los procesos y esa práctica está constituida por dejar a disposición del despacho la prueba documental por un tiempo y entonces la exhibición se practica mientras están practicando otras pruebas es decir no tiene que empezar y comenzar en un día sino que sencillamente quien debe exhibir envía a través de un mensaje de datos a través de un link comparte sus archivos lo que corresponda con base en todos los elementos de que disponemos para la virtualidad los envía los deja a disposición del juzgado este a su vez los deja a disposición de quien pidió la exhibición por un término racional por un término razonable que alcance para poder revisar detenidamente los documentos y entonces se pida cuáles de ellos deben ser incorporados al proceso esta es una práctica benéfica que no necesita ninguna reforma legislativa basta con un juez que tenga la amplitud suficiente para entender que no es necesario empezar y terminar una práctica de exhibición de documentos en el mismo día el objeto de la exhibición es el resultado con amplitud que uno los pueda consultar que no tenga ningún problema y pueda pedirle al juez cuáles son los documentos que se deben aportar estas son algunas ideas que quería plantearles sobre lo que sucede con la práctica de la prueba virtual algunos aspectos prácticos que se van presentando sobre la práctica todo bajo la línea del respeto al debido proceso les agradezco mucho su atención con la práctica de la práctica